Primeramente para Dios y después a petición esta canción Levantamiento de la iglesia, todo el que tenga sus manos buenas vamos a la para el Señor Que suene la pista, aleluya, gloria a Dios Te adoramos Jesús Fuertes las palmas para el que vive Cristo viene Que alegría siente mi alma al enfocarte en oración cada mañana Que espíritu se renueva tan bien mi fe se agiganta al esperar tu llegada Quiero estar bien preparada para volar hacia el cielo en el acto de la iglesia Para ver a mi Señor, ángeles y serafines se han ido en la misma mesa Para ver a mi Señor, ángeles y serafines se han ido en la misma mesa Se va la iglesia, aleluya A celebrar con Cristo el Nazareno Se va la iglesia hacia los cielos A celebrar con Cristo el Nazareno Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Cristo viene Fuerte esa palma, fuerte, fuerte Si le alabas se goza y el enemigo se explota Ángeles y querubines Puesto de pie en el cielo Sonará al final trompeta Para dar la bienvenida Jesús Cristo rey de reyes Jesús rey de reyes Lleva el accidente Llega al cielo Porque Cristo irá adelante Llega al final trompeta Llega al final trompeta Señor Esperamos tu regreso Señor Esperamos tu regreso Cristo viene Cristo viene Cristo viene ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Adoramos al que vive y reina para siempre ¡Gloria a Dios! Quiero culminar con esta alabanza Que lleva como tema Un poco más de fe ¡Gloria al Señor! Si quizás en el 2010 Tú duraste mucho tiempo esperando un milagro Y nunca lo llegaste a haber realizado El Señor te dice Que en este nuevo año Tú recibirás tu milagro Pero ¿Sabes qué? Tienes que tener un poquito más de fe ¡Gloria al Señor! Un poquito más de fe Y recibirás ese milagro Que tanto ha esperado ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! Hermano Bolívar Gózate en el Señor Recibirás ese milagro que está esperando Pero tienes que tener un poquito más de fe ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Tan solo faltan minutos Para Cristo decidir Lo que hay de hacer en ti O quizás falten segundos Pero ese tiempo exacto no lo sé Solo Él Yo sé que espera un milagro El que Cristo ha prometido realizar en ti Yo sé que anhela ese cambio El que tu alma necesita para continuar Si ves que se para el reloj Y que las horas no pasan Que tu vida se ha tornado al revés No caiga en la desesperación Solo debes tener fe ¡Oh! Un poco más de fe Si ves que se para el reloj Y que las horas no pasan Y que las horas no pasan Que tu vida sigue igual o peor No caiga en la desesperación Solo debes esperar O esperar O esperar ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te dice el Señor! Bueno, es que pase, pase un minuto Pero tienes que tener un poquito más de fe Y recibirás el milagro ¡Nuncia! Gracias Jesús No deslugará la duda El Señor es poderoso Y te levantará En Cristo todo es posible Solo debes de esperar Y Él lo hará Sé que lo hará Yo sé que espera un milagro El que Cristo ha prometido Realizar en ti Yo sé que anhela ese cambio El que tu alma necesita Para continuar Si ves que se para el reloj Y que las horas no pasan Que tu vida se ha tornado al revés Lo que hay de la desesperación Solo debes tener fe Un poco más de fe Si ves que se para el reloj Y que las horas no pasan Que tu vida sigue igual o peor No caiga en la desesperación Solo debes esperar O esperar O esperar O esperar O esperar Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Si ves que se para el reloj Y que las horas no pasan Que tu vida se ha tornado al revés No caiga en la desesperación Solo debes tener fe Un poco más de fe Un poco más de fe Un poco más de fe Te dice el Señor Un poco más de fe En estos nuevos años Dios te bendiga Dios te bendiga